Hola, hola, hola. Es que va a ir tranquilito. Hay un chaval en... En... El especial trabajito, ¿eh? Yo me he pelado, el que me compraba yo antes el pienso. El peluquero es amigo de él. El chaval lo está trabajando, ha cerrado acá porque no he podido... Otra vez para allá. Ya vamos a ir, ya vamos a ir, ya vamos a ir, ya vamos... Y lo que pasa es una roja de cambio. ¡Oh! ¡Hum!